Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Y no habrá necesidad de la luz o el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Esperamos la mañana gloriosa, para dar la bienvenida al Dios de Amor. Donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. Y no habrá necesidad de la luz o el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Hay llantos, no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Y no habrá necesidad de la luz o el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llantos, no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador.